Hace 30 años los chilenos le dijeron no a Augusto Pinochet y abrieron las puertas a la democracia. El referéndum fue convocado por el dictador que acarreaba una creciente presión internacional y el desgaste de 15 años en el poder. Aquel 5 de octubre de 1988 la decisión parecía sencilla. El sí implicaba extender el régimen por otros ocho años, mientras que el no, abría paso a elecciones presidenciales un año después. El mes previo a la votación, todos los días antes del noticiero principal de la televisión, se emitió una franja de propaganda de 15 minutos de duración para cada bando. Siempre existía el temor, la preocupación de que esto fuera a cambiar las reglas del juego, de que el gobierno decidiera que no salía la franja o cualquier eventualidad que iba a impedir que la franja saliera. Por lo tanto, el hecho de que estuviera en pantalla en la televisión ya era un logro impresionante. Con una arriesgada campaña, él no resolvió apostar por la alegría y la esperanza de un futuro mejor sin Pinochet. Chile, la alegría ya viene, fue el principal eslogan de una campaña pionera en política y que aún hoy se estudia en escuelas de publicidad, por su audacia y factura. Cristian Dupré fue uno de los actores que se animó a participar en los cortos publicitarios del no. A priori, poner la cara ante las cámaras suponía un alto riesgo. Tuvo algunos episodios de amenaza en la calle también. Me amenazaron en una oportunidad unos militares, pero no fue mayor. Yo diría que fue más la sensación de mucha gratitud de que yo estuviera poniendo la cara. Los implicados aseguran que darle todo el mérito de la victoria a la propaganda sería un error, al igual que desconocer su valía. Los cómputos oficiales confirmaron la victoria del no por un 56%. Desde entonces, seis gobiernos democráticos se han sucedido. Yo creo que la alegría no llega todavía. Está todavía pendiente, pero que hemos avanzado ha sido muchísimo. Y de eso me siento también muy orgulloso y muy parte de eso. Pinochet murió en 2006 con 91 años, cercado por una justicia que nunca logró condenarlo por ninguno de los 3.200 muertos y desaparecidos, víctimas de su régimen.